El aire de mi amigo Isaias Goldman, sí señores, el especialista. Refrigeración, calefacción para pequeñas y grandes superficies. Date una vuelta por nuestra casa en Bulnes, esquina Pringles, o por isaiasgolmansa.com. De 19 a 21, Coqui Ramírez te prepara Fernet con Coqui. La mezcla perfecta para que la radio sea pura diversión. Por PLX, pulso 95.1. Se lo dedico a alguien. Perruchy, qué lindo, a la gente del Perú. Hablando de Perú, pero... ¡No, no! Están ya muy pocos. Para, 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 ¿cómo puede ser? Hablando de Perú, mirá lo que acabo de encontrar. Me lo acaba de enviar uno de nuestros próximos... Chicos, hoy estoy con un problemita en el habla. Uno de nuestros próximos invitados. Dice, el palo santo es un árbol aromático que crece en la costa de América del Sur. Principalmente en los países de Ecuador y Perú. ¡Wow! Y usted acaba por una canción. ¡Qué coincidencia! ¡Oh! Escúchenme una cosa. ¡Oh! Dicen que el palo santo saca las malas vibras. Yo quiero ver si alguien me ha escrito ya. Déjame ver una cosita. Tengo unas noticias para hoy. A ver, la de ayer de las cucarachas, les digo algo, es insuperable. La gente me escribía a mi celular diciendo, no, no, Coqui, por Dios. ¿Cómo que la escucha? ¿Carachitas, bebé? Hola, Coqui y equipo. Soy Eduardo respondiendo bien, firme, al pie del cañón. Respondiendo a la consigna del día. En casa usamos agua bendecida. O agua bendita, sí. Es lo mismo. Se dice así, bendecida. Bien. Y quería preguntarte, Coqui, ¿cuándo volvés a estar en Patio Burgués? ¡Ay! Ya les voy a confirmar la fechita porque ha habido ahí movimientos. Pero voy a volver a estar en Patio Burgués. Así es mi querido amigo Eduardo. 445, mis últimos números del DNI. Voy a volver a estar en Patio Burgués, si Dios quiere, muy prontilio. Después, tenemos un audio. Me da miedo. ¿Usted qué dice, Olivia? ¿Lo pasamos? ¿Sin chequear? A ver, a ver, a ver. ¡Cling! Coqui, quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me haces tan feliz, que cuando no estás, me falta tu música. ¡Ay, mi amor! Y yo no sé más qué hacer. Y le cambió la letra. ¡Ay, te amo! DNI 797. ¡Ay, pero no me sale el nombre! Vamos a ver si hay algún... Me parece que no tenemos el nombrecito. ¡Qué lindo! Mándenme cancioncitas también. Pero también quiero que me cuenten esto. ¿Cómo desinfectan su casa de las malas vibras? Porque uno dice los espíritus, pero la mala vibra la tienen más los vivos que los muertos. El vivo que te aparece y te chupa toda la energía y te... Oh, si no, por Dios, para los santos. ¿Qué tipo de costumbre tienen allí en su casa ustedes? Hombres, mujeres, todos, por favor. Estoy viendo aquí... Dice Gloria Estefan. Yo admiro tanto a Gloria. Yo me estoy sorprendiendo con las noticias de Camila. No las he chequeado. Gloria Estefan contó... ¿Por qué no quiere actuar con Jennifer López ni Shakira? Para, para, para. Ah, ah, a ver, se viene un... Un proverbilla. La negativa de Gloria Estefan a ser parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Ah, no te lo puedo believe. El Super Bowl, ya sabemos, el medio tiempo de este espectáculo de fútbol americano tan importante para los estadounidenses. Esta negativa revolucionó a todos los que esperaban que la noche del 2 de febrero se convierta en una noche latina. Y sí, escúchame, Shakira, Jennifer López. Gloria, quien vive en Miami junto a su marido Emilio Estefan, prefiere quedarse en el restaurante que poseen en la ciudad costera y evitar el estrés de la presentación. Y el que puede, puede, papi. La cantante cubana de 62. Ah, no, está nueva. La amo. Explicó en Entertainment Tonight por qué rechazó la oferta de Jay-Z de actuar durante el espectáculo. No voy a ir al Super Bowl, dijo. No quiero hacerlo. Son cosas muy estresantes. Eso es algo muy estresante. Ya los hice, he hecho dos, aseguró Gloria. Según explicó la reina de la conga, no hay necesidad de reconsiderar la oferta del rapero. Ya tiene dos cabezas de cartel increíbles, claro. Y fui bendecida al haberlo hecho ya dos veces. Ya está. ¿Para qué más? Y tiene razón. Es como que yo vuelvo bailando. Ya está, ya estuve, la pasé barba. ¿Para qué voy a volver? Dijo, haciendo referencia a sus actuaciones en el Super Bowl de 1992 y 1999. Vamos a entrar a las redes a chequear ese material que debe ser fantástico. 1992 y 1999. Estoy realmente emocionada por Shakira y J.Low. Estoy segura que van a quemar el escenario porque esas mujeres están muy calientes, afirmó la cubana. Bueno, qué lindo, así me dicen a mí, vos subís el escenario y lo que más, Coqui. Estás caliente, caliente, en el buen sentido, gente. Qué lindo. Yo te digo la verdad, la entiendo. La mina está con Emilio, la mina se hizo rica, ya hizo el Super Bowl. Claro, quiere estar, como me hace ticera, echada en una playa, rascándose la rodilla. Ponele. Así que, gente, por favor, les pido a las líneas rotativas de Pulso, 351-859-0858. Tengo premios para hoy. Tengo, eso quieren escuchar, por eso, y después empiezan a escribir, escribir, escribir. Tengo birras con papas de El Mentidero en la Galería Muy Buemes, con estos calabrocitos que se vienen, o con frío. Siempre hay una excusa para tomar una cerveza. Y tengo, ¿saben qué? Merienda para dos personas en el Amerian de Villa Carlos Paz. Que justamente la merienda está los días sábado y domingo, así que se la agarran hoy, se presentan este sábado o domingo en el Amerian Villa Carlos Paz. Hablando de cerveza, del Mentidero, y nos vamos a una breve pausa. Recordé que este año, cuando estuve en Miami, en la costa estadounidense, no fue dentro de su casa. Pero me acordé de una negra, cuando digo negra, digo una latina con un tez bastante oscura, con un hilo dental. Yo estaba en la reposera con mi pareja. Y de repente la negra, escuchate esto, pela un porrón de cerveza, una botella, el porrón, la de litro, dos litros y medio. En el litro. Pela un porrón, bueno, todo el mundo, se va a clavar la cerveza helada. Hace de estapa, hilo dental, dos pezoneras casi, la negra, así toda pulposa. Se empezó a tirar la cerveza en todo el cuerpo, tipo película, película hot, suponete, Kenchi. Y se pasaba las manos. La baranda, porque había vientito en la playa. La baranda cerveza, hilo negro, se franileaba la cerveza en la piel y dale, dale, dale. Claro, un turista le dice, excuse me, what are you doing, no sé qué, qué estás haciendo. Y le dice, bueno, yo que entiendo, pero no me acuerdo. Entiendo bastante inglés, pero no sé decir fluido en este momento. Y le dijo que se ponía porque le ayudaba la cebada que tiene la cerveza con el tema del bronceado. Nunca entendimos, se puso al sol un rato, agarró las cosas y se fue. La baranda que tenía esa mina, no te lo puedo, Billy.